Gabriela, un detalle importante de cómo fueron transcurriendo estos procesos en Nueva España es el hecho de que lo que sucedía en Nueva España luego se replicaba en otras partes. De hecho, por ejemplo, algunos de los modelos literarios desarrollados en la Nueva España influyeron en regiones tan alejadas como las mismas Filipinas. Sí, Joaquín, efectivamente esto es muy importante porque finalmente son religiosos que de alguna manera, algunos vienen de España para ir hacia Filipinas, pero otros están in situ y como han trabajado con las poblaciones indígenas, pues han visto también cuáles son los mejores métodos que pueden funcionar para explicar la doctrina a gente totalmente neófita. Así que efectivamente se usan, por ejemplo, la doctrina breve de Sumárraga para llevarla a Filipinas y transformarla en una doctrina en tagalo. Los modelos es algo sumamente importante y como te decía, como las órdenes trabajan con los indígenas, yo quisiera mencionarte, este proceso de irradiación empieza quizá sobre todo con el colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, que se abre en 1536 por los franciscanos y ese es como el primer laboratorio donde se empiezan a crear estas doctrinas o incluso gramáticas trabajando con informantes, trabajando con gente que forma parte de las élites y empiezan a través del ensayo y error a ver qué es lo que funciona, qué es lo que funciona para aprender la lengua, tanto la lengua indígena como para que ellos puedan aprender el español o incluso el latín, porque en el Colegio Santa Cruz de Tlatelolco se crean excelentes latinistas. Y la biblioteca que tiene es un punto constante de contraste, porque es una de las bibliotecas del reino más importantes, con un fondo riquísimo, incluso, por ejemplo, con libros como el de Olaus Magnus sobre los Inuit, por ejemplo, que son cosas que parece que no tienen que ver con el universo de la Nueva España, pero que sí hablan de cómo el libro viaja y de cómo la gente se forma y empieza ya a imaginar otros horizontes. Y cómo esos horizontes, por supuesto, que incluyen las Filipinas o incluso China, donde se está también pensando cómo se puede llegar a este proceso de evangelización. O sea que es algo que no deja de moverse y que va hacia todas las fronteras de lo que es el territorio de la Nueva España, e incluso más allá, hacia Asia también.